Más de octubre, en honor a la Santísima Virgen, Reina del Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, saludemos a la Virgen María con el saludo del Arcángel San Gabriel, sabiendo que al alabar a la Virgen, glorificamos a la Santísima Trinidad. Dios se salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestros dones y carismas para que los perfecciones, y todas nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 19. Al rezar el Padre Nuestro practicamos la virtud. Del libro El secreto admirable del Rosario, de San Luis María Griñón de Montfort. Cuando rezamos atentamente esta divina oración, hacemos tantos actos de las más elevadas virtudes cristianas cuantas palabras pronunciamos. Diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, hacemos actos de fe, adoración y humildad, y deseando que su nombre sea santificado y glorificado, aparece en nosotros un celo ardiente por su gloria. Pidiéndole la posesión de su reino, practicamos la esperanza. Deseando que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu de perfecta obediencia. Al pedirle el pan nuestro de cada día, practicamos la pobreza de espíritu y el deshacimiento de los bienes de la tierra. Rogándole que nos perdone nuestros pecados, hacemos un acto de arrepentimiento, y perdonando a los que nos ofenden, ejercitamos la misericordia en su más alta perfección. Pidiéndole socorro en las tentaciones, hacemos actos de humildad, de prudencia y de fortaleza. Esperando que nos libre del mal, practicamos la paciencia. En fin, pidiéndole todas estas cosas, no solamente para nosotros, sino también para el prójimo y para todos los fieles de la iglesia, hacemos oficio de verdaderos hijos de Dios, le imitamos en la caridad que alcanza a todos los hombres, y cumplimos el mandamiento de amar al prójimo. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus liberales manos. Dígnate ahora y siempre tomarnos bajo tu poderoso amparo. Y para más obligarte a ello, te saludamos diciendo. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santos de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, no dejes de honrar hoy a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario. Y si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María. Ave María. Gracias por ver el video.